Según este documento encontrado en el monte, cerca al lugar de la represión, revela parte del operativo de intervención. El título es Plan de Desconcentración. Y aquí está hora de avanzada, serían las 5.00 y justamente esa hora fue que se concentró la policía. Y bueno, yo creo que estos elementos ya van a ser a requerimiento, a conocimiento del propio fiscal que está en la investigación. Están nombres de los responsables, la mayoría coroneles. Deben ser inmediatamente, la fiscalía debe tomar acciones como que responde, por supuesto que el fiscal del distrito de Trinidad está bajo esta responsabilidad. En el mismo hablan de restricciones a la prensa.